Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos al último vídeo de la semana del especial 100 en el que he subido un vídeo por día. Hoy vamos a finiquitar con una sección que quería traer hace tiempo, que es el kiosco en el que vamos a ver lo más importante de las mejores revistas de videojuegos del país, a nivel nacional por supuesto. Además os dejaré en la descripción de este vídeo donde podéis descargarlas, están descargadas de un sitio y subidas por mí a otro. Y bueno, como veis las he subido a una plataforma llamada ISU, que me permite ver de esta manera, visualizar la revista y así poder hacer este vídeo un poco más interesante. Además, como veis he puesto musiquita de fondo para que no os aburráis cuando yo esté callado. Así pues comenzamos con el análisis, que se hará revista a revista. Hoy solamente voy a analizar Playmania ya que salió ayer o antes de ayer, no sé cuándo estáis viendo este vídeo. Y comenzamos estas secciones para que no tengáis que comprar la revista entera y podáis simplemente descargarosla y ver que es lo más importante y si os interesa comprarla o no. En primer lugar destacar que la Playmania de este mes de septiembre trae una guía completa de Darksiders 2, bastante chula, que se adjunta al final de la revista también en PDF. Y comenzamos con lo mejor de esta revista. Antes que nada cabe destacar la agenda de PlayStation del 3 de septiembre al 5 de octubre, en la que podemos destacar Revolution Soccer 2013, el 20 de septiembre, FIFA 2013, el 27 de septiembre, Borderlands 2, el 29 de septiembre, 5 de octubre NBA 2K13, 21 de septiembre, F1 de 2012, el 20 de septiembre, Lidl V, Paner Vita, Steve Fighter X Tekken para Vita el 19 de septiembre y el Resident Evil 6 lo tenemos el 2 de octubre. Así pues, continuamos con el primer reportaje de actualidad que son las 10 imágenes que vimos esta semana en Grand Theft Auto. Por lo tanto, esta revista es una revista mensual, pues coge las noticias que vosotros veréis en YouTube, las coge un poco más lento. Y bueno, por lo visto han flipado bastante con los 10 vehículos y las 10 imágenes de Grand Theft Auto V. Lo cual me lleva a una cuestión mientras pasamos a la siguiente noticia. ¿Y si Grand Theft Auto V no fuese para esta generación, sino para la siguiente generación de consolas? Imaginaoslo, o sea, el nivel de detalle está a la altura, según creo yo, y es una posibilidad que no podemos descartar. Así pues, tenemos que haber una nueva aventura de Snake, que será el prólogo de Metal Gear Solid V, se llamará Metal Gear Solid Ground Zeroes, para PS3. La fecha no está confirmada, pero hay un par de imágenes bastante tentadoras y bastante buenas. Todo esto antes de Metal Gear Solid V, así que no flipéis. Y me sorprende mucho esta noticia de aquí al lado, la primera Comic Con de España se celebra en Jerez. Lamentablemente está siendo en estos días en los que yo he subido este vídeo, del 14 al 16 de septiembre en Jerez, de la frontera Cádiz. Y bueno, bastante... esta noticia me ha sorprendido porque yo no me imaginaba que hubiese este tipo de eventos aquí en España. Y bueno, la noticia cabreante de la semana, que habrá otro Final Fantasy XIII, Lightning Returns, que se supone que concluirá la historia de Final Fantasy XIII. Entonces, esperemos porque estoy cansado de estos juegos. Poco más de aquí, seguimos avanzando. Habrá un nuevo juego de Sacred 3, pero eso no es lo que más me interesa. De aquí me interesa Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Volverá a PS3 en 2013. Hay imágenes y por lo visto estará más adelantada en la saga. Y podemos coger un nuevo personaje como el hippie este de aquí, que creo que es el mandamás del País del Hierro. Y otra que me sorprendió es Dead Island Riptide. Va a haber un nuevo juego de Dead Island para 2013. Y no sé, después de cómo termino Dead Island, yo me espero que si esto es una secuela que la hagan bien por lo menos. Seguimos adelante. Y bueno, este reportaje estoy casi por saltármelo entero porque no nos van a decir nada que no sepamos. Call of Duty Black Ops 2. Los chicos de Playmania han jugado al multijugador y lo han flipado en la mierda. Nos traen muchas imágenes, muchas capturas, toda la información, etc. No me voy a parar porque todos estamos super hype con Call of Duty Black Ops 2 y ni siquiera hemos jugado. Pero lo que sí me ha sorprendido es esto. Coge el micr y comenta y es que entre las novedades va a haber una especie de podcasting que podemos comentar partidas como los eSports. Tanto partidas locales como online, personalizadas, repeticiones. Y va a ser bastante fácil para YouTube que esté esta opción ya que nos va a facilitar mucho el trabajo de comentar partidas de Call of Duty. Además las ediciones especiales las analizan. Hay dos, la Hardener y el paquete de ayuda. El paquete de ayuda trae un helicóptero teledirigido de cuatro hélices y la Hardener no recuerdo muy bien qué es lo que trae. Pero bueno, son muy caras, yo no me las voy a comprar. Y bueno, también ya tenemos primeros accesorios oficiales de Call of Duty Black Ops 2. Tres cascos, sierra, tango y X-Ray. Los tres son 5.1, los tres son inalámbricos y los tres son seguramente muy caros. Y la leche para escuchar este tipo de juegos. Continuamos, aquí nos trae un resumen de la Gamescom, pero como la Gamescom ya ha pasado hace bastante, me lo voy a saltar directamente ya que hace una especie de revoltijo de las últimas horas o de los juegos más esperados. Eso lo podéis ver en el canal de mi amigo Razor. Y bueno, aquí tenemos el reportaje de Vita, el futuro de PS Vita, en el que nos meten un par de juegos que le van a dar un poco más de vida a PS Vita. Yo en PS Vita no la veo muy, digamos, activa ahora mismo. Pero bueno, hay algunos juegos como Assassin's Creed 3 Liberation que vienen, que parecen estar bastante bien. Otros como Tearaway, de los creadores de LittleBigPlanet, Killzone Mercenary. Estoy destacando bastante rápido los juegos que yo creo que van a tener más éxito. Por supuesto, Sly Cooper, ladrones en el tiempo, que también lo tendremos en PS3 para febrero del 2013, según se anuncia. Estoy deseando jugar este juego porque el último de Sly Raccoon me dejó con las ganas. Y por supuesto, es PlayStation All-Stars Battle Royale, donde nos enfrentaremos con personajes de todos los juegos de PlayStation en una Battle Royale, una batalla total. Y bueno, de aquí poco más que destacar, pasamos ya al siguiente. Y tenemos las novedades, donde veremos principalmente los juegos y la puntuación que les da. Antes que nada, como no, esta semana tenemos Pro Evolution Super 2013, imágenes, un análisis bastante bueno. Y una nota final de 89. Lo mejor, según destacan, es las mejoras de la IA y lo peor es que aún tiene un margen de mejora. Por lo visto te gustará más que 2012, pero menos que FIFA 2012. Por lo tanto, ya podemos anticipar por qué lado se va a decantar esta revista al nombrar a un vencedor en esta competición. Formula 1 2012, ¿qué decir? Pues que mejoran muchísimo y se llevan una nota de sobresaliente del 93. Eso sí, sigue, según la revista, sin superar a Gran Turismo 5. Y pasamos al siguiente, el videojuego de Transformers, la caída de Cybertron. Me ha sorprendido mucho la nota, un 85. Yo he jugado un juego de Transformers, no estaba tan mal. Y además, me gustará más que el lado oscuro de la luna y más que la guerra por Cybertron. O sea que, bastante bueno y bastante buena pinta. Tekken Tag Tournament 2, no hace falta que digan en este juego, todos sabéis la saga Tekken. Se lleva sobresaliente con un 93, bastante merecido. Y continuamos con Gran Turismo 5. Sacan Academy Edition y le dan un 96, mejor que Formula 1 2012 y mejor que Shift 1 Leashen. Más Gran Turismo, más vicio para nuestros padres que creo yo que son los únicos que juegan a estos juegos. Y bueno, Adidas My Coach con Mourinho en portada y un 67, eso ni lo voy a mencionar. Y poco más, para Playstation Vita lo más destacable son un Shapes con un 82. Creo que es de los creadores de Super Brothers Sword and Swarcery. Y es un juego muy interesante. Yo me lo compraría en la Store para PS Vita si la tuviese. Y continuamos aquí de los periféricos, los más destacables que sacan una Howpatch Colossus interna para el PC. Que costará 150€ para capturar nuestras partidas. Si ya tenéis una capturadora, pues bien. Y si no, pues aquí tenéis una nueva alternativa de Howpatch con HDMI además, como bien podéis ver en la imagen. Continuamos con la comparativa en la que se compararán los diferentes sandbox que van de policías y ladrones. Me voy a acertar un poco la comparativa ya que la revista la tenéis en la descripción. Así que podéis echarle un vistazo. El ganador sin duda es Grand Theft Auto IV, seguido en segundo puesto por L.A. Noire y en tercer puesto Saints Row. El último de la fila es Payday que se lleva un triste octavo puesto. Continuamos pues. Hay un pequeño reportaje sobre la historia de los mandos de Playstation. Bastante curioso ya que vamos desde el Control Pack de 1994 al Playstation Move del 2010. Pasando por muchísimos mandos y algunos tan raros como el Slim de Dragon Quest VIII o la Katana de Onimucha III. Bastante, bastante friki y bastante hardcore hacer un mando para eso. El consultorio de dudas. Si tenéis dudas podéis preguntarlas a la redacción de la revista. Yo una vez pregunté pero se equivocaron al escribir mi nombre y eso me mató eternamente. Lo mejor de la Network. Pues la demo jugable de Papo y yo. Aún no la he jugado así que no os puedo dar datos. Pero tiene buena pinta. He visto algún otro vídeo y es divertido y bastante curioso. Y de aquí poco más. Pasamos ya. Aquí tenéis la guía de compra. Vamos a ir terminando este vídeo. En la guía de compra nos digamos como que nos dan los cuatro mejores juegos. Con acción china. Bueno, Made in Hong Kong. Stranger Hall. Sleeping Dog. Cuestión de Honor. Y Revenge of the Wounded Dragons. Aquí podéis consultar las notas de cada uno de los juegos que os queráis comprar. Para ver si es bueno o si no. Pero normalmente nosotros no compramos juegos por eso. Los compramos por lo que nos gusta y ya está. Y bueno. Recordaros que tenéis. Pelimanía siempre ofrece un cupón de 5 euros de ahorro. Que supongo que no sé si lo podéis descargar de aquí. Para uno de estos juegos. Yo sin duda lo utilizaría para One Piece Pirate Warriors Collector's Edition. Porque estoy deseando jugar a un juego en PS3 de One Piece. Y ya para terminar. Los avances de septiembre. Tenemos FIFA 2013. Al que le dan una primera impresión excelente. Seguramente hagan un análisis la siguiente semana. El siguiente mes. Para comparar los dos. Un avance de Borderlands 2. Un avance de NBA 2K13. Y un análisis. Y un avance de Resident Evil 6. Otra primera impresión excelente. Para terminar. Tenemos aquí el avance del próximo mes. La revista saldrá a la venta el 5 de octubre. Así que probablemente el 6 o el 7 tengáis vídeo analizándola. Traerá una review y una guía de Resident Evil 6. Una comparativa de FIFA 13 vs PS 2013. Que yo creo que Pelimanía tira más para FIFA. Y un reportaje sobre Dishonored. No os lo podéis perder. Además de un reportaje sobre ediciones especiales. Y bueno. Aquí termina este vídeo. Espero que os haya gustado esta pequeña review. Vosotros decidís si compraros la revista o no. Yo por si acaso os dejo el enlace de descarga. Y de visualización. En la descripción. Espero que os haya gustado. Y bueno. Como veis aquí al final se adjunta la guía de Darksiders. Si os ha gustado dar like. Dar favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo amigos. Hasta otra. Ha sido un placer.